Y ahora, al fin de fiesta, un momento, en la animación, Paco Navarro. ¡Vamos! 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 Gracias a un millón de ustedes, hasta siempre, aquí está el tributo tropical a los Beatles. ¡Let's get together, baby! Con su cabeza chata, andares de torero, ojos que se apagan con el largo pelo, hasta el cinturón, es bromista y busca siempre tal ocasión. ¡Ja, ja! ¡Siempre la boca! ¡Vamos! 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 ¿Quién? 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 Que corrida sos perfecta, yo no sé que ves esta nueva, un día tu aprovecha lenta ¿Quién? ¿Quién? Yo te invito a un caserito pa' que vengas a gozar Vamos juntos, pa'lante, siempre juntos y adelante Toda la gente, toda la raza, un mundo junto, mi hermano, pa' ver qué pasa Vamos juntos, pa'lante, siempre juntos y adelante Vamos pa'lante, vamos pa' encima, con RMM la gente se vacila Vamos juntos, pa'lante, siempre juntos y adelante Oye, no, ni cómo suena la cosa, mi gente, se está poniendo buena Vamos juntos, pa'lante, siempre juntos y adelante Vamos a hacer la familia, esto está sabroso, esto está mejor que antes el tributo para ustedes oe 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!